Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy, chicos y chicas, ha salido una nueva actualización en lo que vendría siendo el juego de Brookhaven. Así que en el día de hoy les voy a enseñar la nueva actualización y también les voy a enseñar las nuevas cosas que ha traído. Así que bueno, pero antes de comenzar con este video, les dejo una meta de mil likes, así que dejen su like ahora mismo. Así que ahora sí, comencemos con este video. Así que bueno, chicos y chicas, como pueden ver, aquí me encuentro en lo que vendría siendo el juego de Brookhaven. Y vamos a comenzar a enseñarles las nuevas cosas que han salido en esta nueva actualización. Así que bueno, vamos a comenzar por una de las primeras cosas que han puesto. Como pueden ver, una de las primeras cosas que han puesto es el editor de Avatar. Como pueden ver, han cambiado un poco el diseño. Y también si nos vamos justamente a este apartado de por aquí, podemos ver que dice buscar todos los accesorios. O sea que si tú quieres buscar una ropa en común, la puedes buscar en este lugar. Lo cual sinceramente está muy bueno porque no siempre encuentras lo que tú quieres. Así que con este buscador vas a poder encontrarlo mucho más fácil. Otra cosa que han puesto que la verdad me gusta bastante es que como pueden ver, si nos vamos a este apartado de por aquí. Como pueden ver, han puesto nuevos cuerpos. Como pueden ver, por aquí tenemos un cuerpo musculoso, el cual es el que yo tengo. Como pueden ver, sinceramente está bastante bueno. Luego tenemos por aquí este cuerpo que es el cuerpo de hombre de Roblox. Y también tenemos lo que vendría siendo cuerpos de mujeres. Por ejemplo, este que me acabo de poner. Sinceramente, este está bastante épico y creo que hacía falta que lo pongan en el juego. Para las personas que no tienen Robux y no se pueden comprar estos cuerpos como el que tengo yo. Que lo ocupo en muchísimos de mis videos. El cual es para estar musculoso. Así que bueno, vamos a probar lo que vendría siendo este buscador que acaban de poner dentro del editor de avatar. Así que bueno, en este caso vamos a suponer que yo quiero buscarme unas gafas. Así que vamos a poner por aquí Zoom Glasses en inglés. Porque creo que se busca en inglés. Así que vamos a ver si funciona. Y como pueden ver, he puesto gafas de sol. Y aquí me aparecieron todas las gafas de sol que puedo elegir. Así que bueno, como pueden ver, sí funciona lo que vendría siendo este nuevo buscador para el editor de avatar. Así que sinceramente, en mi opinión, está bastante, pero que bastante bueno. Bueno, otra cosa muy pero que muy buena que agregaron que para mí es una de las mejores es lo que vendría siendo un nuevo super auto. Sí chicos, el creador acaba de agregar un nuevo super auto dentro del juego. Y les voy a enseñar ahora mismo. Pero lamentablemente vale Robux. Pero no se preocupen que luego les voy a enseñar en otro video a cómo lo pueden tener totalmente gratis. Así que si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver ese video de cómo obtener este nuevo auto totalmente gratis. Así que bueno, les voy a enseñar el nuevo auto el cual acaba de salir. Vamos a ir a la sección de autos. Vamos a bajar a donde están los autos super premium. Y como pueden ver, por aquí tenemos el nuevo auto. Sinceramente, este auto es una belleza. Solamente miren la facha que tiene este super auto deportivo. Sinceramente, hasta parece un auto de carreras. O sinceramente debe ser un auto de carreras porque solamente miren cómo es este auto. Algo que no me gusta mucho es el color. Pero bueno, si a ustedes les gusta el color amarillo, no se olviden de decirme en la caja de comentarios. Así que bueno, vamos a probar a ver qué tal funciona este auto. Como pueden ver, aquí estoy adentro del auto y sinceramente es muy pero que muy bonito. Y a ver, vamos a probarlo con la máxima velocidad que hay en el juego. Así que vamos a ir justamente aquí y le vamos a poner la máxima velocidad. La cual es 200 y le vamos a poner el máximo de turbo. Y ahora sí, vamos a probar a ver qué tan rápido es este auto. Así que bueno, voy a acelerar en 3, 2, 1, aceleramos. Oh my god chicos, miren lo rápido que va este auto. Va tan rápido que es super complicado manejarlo. Como pueden ver, derrapa bastante. Lo cual sinceramente, en mi opinión, es una tremenda locura. Solamente miren lo rápido que vamos. Así que bueno, si les ha gustado este auto, no se olviden de dejar su poderoso like en este video. Y próximamente en otro video les estaré enseñando a cómo lo pueden tener totalmente gratis. Así que chicos, les voy a enseñar la siguiente cosa que tenemos en esta actualización. Lo siguiente que ha salido son 12 nuevos emotes para bailar. Sí, si tú vas de fiestas con tus amigos en el juego de Brookhaven, por aquí tienes 12 nuevos emotes para bailar con tus amigos en donde tú quieras. Vamos a probar cada uno de estos emotes para ver qué tal funcionan. Así que bueno, vamos a comenzar con el primero. Como pueden ver, aquí damos unos pasitos, una vueltita. Bastante, pero que bastante buen emote. Vamos a pasar al siguiente que sería el número 21. Como pueden ver, este es un tipo de baile robot. Está bastante bueno. Vamos a pasar al número 20 que sería como un baile de chill. Todo bastante tranquilo. Por aquí haciendo unas olas, unos movimientos. Luego tenemos el 19 que como pueden ver es un baile bastante facha. Nos movemos con mucho estilo, con mucho flow. Vamos a pasar al siguiente que sería un baile bastante en el lugar. Que damos una vueltecita, bastante de chill. Me gusta bastante. Por aquí ya tenemos un baile bastante movedizo. Como pueden ver, nos agachamos, nos movemos de por aquí para allá. Está bastante bueno. Y como pueden ver por aquí, tenemos un montón de bailes. La verdad, como pueden ver, son bastantes. Así que si a ti te gusta bailar lo que vendría siendo en este juego, de seguro estos bailes te van a encantar. Solamente miren el flow que tenemos bailando con todos estos nuevos bailes que acaban de salir. Sinceramente me gusta bastante. Si a ti te ha gustado un baile, no te olvides de decirme en la caja de comentarios. Me ha gustado el baile número 17, número 20, número 10. A ver qué tal el baile número 10. ¡Uh! ¡Qué linda vuelta que damos! ¡Epa! También hacemos piruetas, chicos. Miren este baile. Así que bueno, como pueden ver, básicamente esos serían algunos de los nuevos bailes que acaban de sacar dentro del juego. Así que bueno, ahora les voy a mostrar el último objeto que han sacado en esta actualización. O sea, la última cosa, la cual es un objeto. Vamos a buscarlo para mostrarles. Si no me equivoco se encuentra en la mochila, así que vamos a buscarlo. Y es justamente este de por aquí. Como pueden ver, este objeto, si apretamos la F, automáticamente se cambia. Podemos decir, avanza o adelante. Podemos decir, despacio. Y podemos decir, pare. Sinceramente, creo que esto está relacionado con el auto. Si tú eres un oficial o alguien que controla la velocidad o qué tal van los autos por las calles. Puedes utilizar lo que vendría siendo este cartel para decirle a una persona que esté manejando, pare. Luego si apretamos la F, en este caso en computadora. Le decimos avance. Y luego si apretamos una vez más el botón. Vamos a decirle que vaya despacio. Por si esa persona va muy rápido o algo por el estilo. Así que sinceramente me ha gustado mucho esta actualización. No se olviden de decirme en la caja de comentarios qué opinan ustedes. Y bueno chicos, esperen el próximo video que estaré subiendo. Acerca de cómo pueden obtener ese lindo auto de color amarillo totalmente gratis. Así que bueno, muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.